Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y esta vez estoy aquí con todos vosotros Para explicarles Un bug que he encontrado En la aplicación búsqueda de Google Bien, como todos sabéis La aplicación búsqueda de Google En su última actualización Si la abrimos es el Google Now O también podría ser desde Google Now Launcher Si nos vamos a los ajustes Podemos ver que tenemos la posibilidad Desde voz de activar Detección de OK Google De activar la... Como veis ya me la he detectado De activar la... O sea, la búsqueda de Google El asistente de Google O sea, Google Now Simplemente con el comando OK Google Desde cualquier pantalla Como veis aquí ya me la he vuelto a... A captar Bien, esto nos vale para cualquier launcher Para Google Now Launcher O para cualquier launcher Por ejemplo, en este caso Estamos en el launcher original de LG De este LG 2 Y yo puedo decir OK Google Desde cualquier pantalla Y me va a detectar La... la palabra Para poder interactuar con él Poder abrir la música Iniciar un navegador O hacer cualquier tipo de consulta El típico asistente de voz OK Google Como veis está activo Y es muy funcional Desde cualquier pantalla O lanzador de aplicaciones O cualquier launcher Ahora viene lo bueno El fallo que yo he encontrado Es que si nos vamos a la aplicación cámara La original O cualquier cámara Que tengamos instalada en nuestro Android Si queremos grabar un vídeo Como el vídeo hace uso Como vais a ver aquí Como el vídeo Como veis Me sale el letrerito De que La aplicación Búsqueda de Google O sea No dice exactamente La aplicación Búsqueda de Google Sino que dice Que no se puede grabar vídeo Porque hay una aplicación Que está usando el micro Activamente Vamos a darle otra vez Y como veis No puedo grabar vídeos Esto para mí Es un fallo muy grande Que el otro día Al intentar grabar un vídeo Me di cuenta Y... Investigando un poquito Fui a hablar con el problema El problema Como vais a ver Si nos vamos a la búsqueda de Google Y desactivamos la opción De la detección de búsqueda de Google Vamos a activar la primera Y la segunda Que es la de cualquier pantalla La desactivamos Si nos vamos para atrás Nos vamos al launcher Y decimos Ok Google Ya lógicamente No nos va a detectar la palabra Porque no tenemos La barra de búsqueda aquí activada Y ahora si nos vamos a la cámara Vamos a ver Como por arte de magia Si le damos a la grabación de vídeo Ahora si Vamos a poder realizar Nuestra grabación de vídeo Como os digo Es un bug Muy importante Que he encontrado En la aplicación Google Now Un bug Que afecta Al uso De la videocámara De nuestros androides Ya que No vamos a poder grabar Un vídeo Mientras tengamos La función De OK Google Activada Para ser detectada Desde cualquier pantalla Ya os digo Que afecta Tanto a la cámara Original De nuestro smartphone En este caso La cámara propia Del LG G2 Como cualquier cámara Que queramos iniciar Y es un bug Que Lógicamente No se si tendrá arreglo O no tendrá arreglo Pero estos de Google Tendrían que hacérselo Mirar O explicarlos En las condiciones De uso De su aplicación Búsqueda de Google No se si tendrá